Mini Cooper 2016 Salt Turbo Automático Una belleza de coche Vean que padre color llamativo como deben de ser los Mini Coopers Este coche verdaderamente vale mucho la pena comprar Si me preguntan, ¿compro o no compro un Mini Cooper? Pero por supuesto Todo el mundo me pregunta, oye pero que rin es Cuando les digo que 16 me dicen, ay que bueno, este no da lata con las llantas Porque el siguiente versión si da mucha lata con las llantas, son muy delicadas Esta no tiene ningún problema Este coche es súper divertido de manejar Además es versión automática, facilísimo Es como manejar un coche de juguete Pero con un motor turbo O sea con un gran empuje No tiene ningún problema para los rebases Es un coche súper divertido, básicos Hay que tener siempre un Mini Cooper Alguna vez en la vida Son muy muy divertidos Además el coche Económico, económico, económico No gasta nada de gasolina Vale mucho, mucho, mucho la pena Entonces la pregunta ¿Se compra o no me compro o no me compro un Mini Cooper usado? Claro y sobre todo si está en este estado No lo dudes Vas a tener un coche que vas a recordar toda la vida Así que Nos vemos en el siguiente video